¿Qué es esto? ¿El cabello de otra chica? Shirley Holmes está en el caso. Sean definitivamente está escondiendo algo en su teléfono. Me pregunto qué es. No puedo ver desde aquí. Debe estar enviándole mensajes a otra chica. Esta es la oportunidad perfecta para ver qué secretos esconde en su teléfono. Toma un poco de leche, cariño. ¡Qué bien! La leche funcionó y su teléfono está desatendido. Comencemos la operación huella digital. Puedo obtener la huella digital del vaso. La cinta es la mejor amiga de una chica. Ahora pegaré la huella en un dedo de plastilina. Aquí está mi oportunidad de aprender sus secretos. ¿Qué? ¿Ah? ¿No hay botón? Entonces, ¿para qué uso la huella digital? La operación falló. Sean tiene reconocimiento facial. Y tú eres la peor espía del mundo, cariño. ¡Qué conducto tan sospechoso! ¡Rápido! ¡Tengo mucha prisa! ¡Qué conductor tan sospechoso! Me recuerda a alguien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Pobre Sean! ¡Ya lamenta haberse subido al auto! ¡Ayuda! ¡Déjeme salir! ¡Prometo que nunca volveré a hacer nada malo! ¡Dejaré de comer después de las seis de la tarde y ordenaré mi reciclaje! ¡Solo déjeme vivir! ¡Libertad! Resulta que todo el tiempo el conductor fue... ¡Laura! ¡Corre Sean, corre! ¿Una fiesta esta noche con los chicos? ¡Claro que sí! ¡Ahí estaré, hermano! ¡Nos vemos! Cariño, voy a salir con mis amigos. ¡Volveré pronto! ¡Muac! Por supuesto, una reunión con los chicos. ¡Eso es lo que todos dicen! Y mis amigas solo están agregando combustible al fuego. Probablemente irá a ver a Angelina Jolie. O su hermana. Amiga, definitivamente te está engañando. Debes ir a esa fiesta y comprobarlo. ¡Ese es tu deber como espía! Bueno, me convenciste. La operación espiar en el club está comenzando ahora. ¡Wow! Sean no estaba bromeando. ¡Esta es una gran fiesta! Y ahí está. Siendo tierno y coqueto con una chica rubia. Pagarás por esto, idiota. ¡Ups! ¡Laura! ¿Qué estás haciendo? ¡Él es mi amigo de secundaria! ¿Por qué le hiciste eso a él? Lo siento, chicos. Puerta equivocada. Sigan divirtiéndose. Solo me camuflaré con las paredes. Ir al refrigerador por la noche es mi pasatiempo favorito. Todas las noches me convierto en una loca hambrienta. Pero hay un pequeño problema. No recuerdo nada por la mañana. ¡Buenos días, cariño! ¡Espera! ¡Detente! ¿Dónde está la comida? ¿Nos robaron? Tenemos que investigar. Y mientras mi novio está ocupado en su aburrida rutina matutina, Laura, la espía, comienza a recrear la línea del tiempo de los eventos. Parece que yo fui quien se comió toda la comida. Necesito ocultar la escena del crimen. Así se veía la nevera antes de la invasión. ¿Y nadie adivinará lo que sucedió aquí? ¿Entonces este es el desayuno? ¡Ni siquiera es real! ¡Laura! Necesito tomar medidas para proteger el refrigerador de los robos. El nuevo sistema de seguridad es una trampa para los zonámbulos hambrientos. Intenta romper estas defensas, Laura. ¡Hora de comer! ¡Espera un minuto! ¿Qué es esto? ¿Un sistema de seguridad súper seguro? Eso no es suficiente para mantenerme alejada. Solo recordaré las lecciones que tomé en la escuela de espías. O simplemente avanzaré. ¡Al fin! ¡Mis bocadillos! ¡Merezco este premio! Los verdaderos espías vigilan a sus clientes las 24 horas del día. Incluso cuando Sean está en la oficina. Laura tiene formas de monitorearlo. Esa foto de Einstein se ve rara. Es un poco demasiado realista. ¡Yais! Por eso dejé de estudiar física. Está un poco oscuro en la oficina, ¿no te parece? Abriré las persianas. ¡Ups! ¡Mi disfraz! ¡Rápido! Necesito esconderme en otro lugar. ¡Vamos! ¡Lo sabía! Esa pequeña serpiente flaca ha estado coqueteando con mi Sean todo el día. Me alegro de haber estado espiándolo desde la mañana. Te enseñaré lo que sucede cuando tratas de robar el novio de otra persona, esqueleto rubio. ¿Qué demonios? ¿Laura eres tú? Sean es un atleta natural. Va a correr todas las mañanas. Pero a pesar de que es una espía, Laura no se ha ejercitado desde... Bueno, desde nunca. Ser espía es más difícil de lo que parece. Espiar es agotador. Y un pájaro arruinó mi nuevo atuendo. Pero, tengo una idea. Espiaría a mi novio a la vista de pájaro. Solo necesito un paracaídas. ¡Ah! ¡Cómo lo controlo! Laura se saltó las clases de paracaídas. Fue una mala decisión. Su destino final es este pequeño y acogedor árbol. ¿Qué es ese pájaro enorme? ¡Ah! Es mi dulce Laura. Hola, cariño. Finalmente puedo tomar un pequeño descanso de mi novia controladora. Una taza de café me ayudará a relajarme. Y esta camarera es tan dulce. ¡Ja! Pobre ingenuo Sean. ¿No tiene idea de que lo estoy mirando con cámaras de seguridad? Estoy en todas partes, cariño. No te atrevas a coquetear con la camarera. Chicos, necesito su ayuda. Los mejores periodistas y paparazzi del mundo están en el caso. Sean no puede esconderse. ¿Qué está pasando? ¿Laura? ¿Soy popular otra vez? Un verdadero espía puede manejar cualquier desafío. En aras de una buena vigilancia, un espía debe estar dispuesto a esconderse en cualquier lugar. Pero subir a un contenedor de basura fue probablemente la peor idea. ¡Apesta aquí! No me veo como yo por las mañanas. ¿Dónde está mi toalla? Laura, ¿dónde está mi toalla? Aquí está. Pierdes cosas todo el tiempo. Laura ya logró hacer su magia en eso. Buenos días, compañeros de trabajo. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Hay algo atrapado en mis dientes? ¿Dónde hay un espejo? ¡Qué embarazoso! Por suerte, Laura está profundamente dormida. Y mientras tanto, prepararé una broma pegajosa. ¿Dónde está? Aquí, lo encontré. Cinta y el cabello largo están destinados a estar juntos. Le pegaré el cabello a una silla. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? No pasó mucho tiempo. Solo han pasado unas pocas horas. El momento de la verdad está a punto de levantarse. Pero Laura es una mujer fuerte e independiente. Y ella lo prueba de nuevo. La silla no la molesta en absoluto. ¿Te gustó nuestra novia espía? Entonces comenta a continuación y dinos cuál de las ideas de Laura te pareció la más loca. ¿Tomar las huellas digitales de su novio? ¿Subir a un contenedor de basura o volar en un paracaídas? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún nuevo video sobre espías de Troom Troom.